Muy buenas noches, Catiusca. Efectivamente, información en vivo desde la calle Las Lomas en la avenida Prolongación Naranjal, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, donde en medio de un descampado se encontró el cuerpo de un hombre atado de pies y manos dentro de una bolsa de rafia en posición fetal y en estado de putrefacción. Según información preliminar, Catiusca, el hombre ha sido identificado como Gabriel Antonio Márquez Marcano, de 28 años de edad y sería de nacionalidad venezolana, que según testimonios de sus familiares habría desaparecido el 1 de enero. Pero vamos a escuchar la versión de los vecinos que desde las 8 de la mañana han reportado este hecho. Ese cuerpo estaba embolsado, amarrado. Embolsado lo veíamos, su cabeza, su cuerpo, ¿no? Sus hombros, todo. Y los pies levantados. Entonces, estaba bien, bien, bien embolsado el cuerpo. Que ya encuentran un cadáver así, ¿no? Ya, este, serán dos, tres oportunidades que habrá pasado así. Pero nos sorprendimos de eso, de verlo al cuerpo, ¿no? Ya después vino el policía, el serenazgo, ya abrieron la bolsa, porque estaba embolsado, y ya lo vieron al chico así, que estaba amarrado atrás de su mano, pues, ¿no? Bien, entonces, Catiusca, tal como comentaron los testigos, no sería la primera vez que se reportan estos crímenes en el distrito de San Martín de Porres, y sobre todo en lugares donde no hay alumbrado público, siendo precisamente el escenario perfecto para estos delitos. En tanto, comentarte cuál es la situación a esta hora de la noche, 7 con 23 minutos, pues, hasta el momento, se está a la espera de personal de criminalística para que pueda realizar las diligencias correspondientes debido a la condición en la que se encuentra el cuerpo de este hombre extranjero. Importante mencionar también que los familiares han llegado a la zona, sin embargo, no se animaron a brindar declaraciones respecto a su situación debido a la condición y también al momento que estaban atravesando, pues, este hombre habría desaparecido, tal como te comentamos, el 1 de enero, y han pasado ya tres días y se ha encontrado en este descampado. Nosotros estaremos al tanto de cualquier información que se pueda suscitar en las próximas horas, y también mencionarte el llamado de los vecinos que piden mayor patrullaje policial y también alumbrado público en la zona catiusca. Esta es la información que se tiene para exitoso en Lima, 95.5.